Ya que estábamos hablando de tu padre, tú has dicho él profesionalmente, nada que decir, un tremendo actor, pero el hecho de interpretar al padre en la vida real no fue un buen papel. No, creo que fue uno de los más mediocres de él, pero no sé, yo siento que soy hija de un hombre que fue genial. Y yo no sé si el costo de ser genial hace que la parte humana se debilite, hace que los familiares tengan que entender la maravilla que es tener al lado a alguien así, extraordinario, pero que no puedas esperar las cosas normales y comunes que otro ser humano podría recibir. ¿Qué te faltó? Cercanía, me faltó el consejo humano personal, me faltaron muchas cosas, yo siento que el papá no estuvo al lado. Pero sí entonces aprendí a diferenciar lo que es una gran figura, lo que es un gran artista, lo que significa el don de lo que él tenía, admirar esa parte de él. Pero la otra me quedé en deuda, quedó él en deuda, creo, pero me ha servido a través del tiempo, a cuando me he vuelto un poco loca de trabajo, que no me cuesta nada porque soy bastante hipergenética y soy full time para todo, esa campanita creo que mi padre me dejó esa campanita. Y es por eso que me retiré de actuar un día para dedicarme a la familia, a la pareja, a mi hija, pequeña, porque siento que Max se llevó la vorágine de mi hijo grande de la locura de Happening y el trabajo de 14 horas diarias. ¿El hecho de adjetivizar esa paternidad como mediocre puede sonar muy duro? Bueno, puede ser, pero es que yo no creo que uno pueda ser genial en todo. Y mi padre era genial, yo creo que es uno de los actores chilenos más olvidados a través, injustamente olvidados a través del tiempo, hizo un autoexilio, después que se ganó el premio al mejor actor del mundo, se fue de Chile porque no tenía trabajo, era como, ¿qué trabajo le damos al mejor actor del mundo? Entonces fue difícil para él también y tuvo que tomar el camino de huida y se autoexilió en Venezuela y abandonó todo lo que era nuestra familia. Él tenía cosas curiosas, decía, nunca adquieras nada porque te tienes que quedar a cuidarlo. Y creo que en esa frase decía muchas cosas y a veces quedar a cuidarse un hijo, quedar a cuidarse una pareja, parecía algo difícil para él. ¿Lo recriminaste alguna vez, Maite? Alguna vez nos encontramos y nos dijimos algunas cosas duras en la vida, pero también siento que había un toque de irrealidad en él. Era como hablar con el Quijote de la Mancha a veces, ¿no? Que tenía unos molinos de viento y unas cosas en su mente. Como con Dalí. Entonces como que tú le hablabas de cosas prácticas y no estaba muy cerca de él. No tengo ningún resquemor con él, es solo que trato de recordar siempre que no debo perder de vista la parte humana de la vida. Es que tengo que... Los alumnos me ayudan a tenerlo, los niños que están a mi alrededor, los jóvenes. Porque no cuesta nada en este negocio perder de vista la realidad. ¿Y en algún momento la perdiste? Yo creo que cuando me envuelvo en el trabajo de la manera que lo hago, pasa a un segundo plano total todas las otras emociones y sensaciones de la vida. Y toma total protagonismo el escenario, la responsabilidad, el gusto, la pasión. Si tengo que mantenerme siempre, tengo una pareja que me ayuda enormemente en eso. Y mis hijos también me aterrizan mucho. Ahora,